El día de hoy se instaló el Consejo Municipal de Transporte del Ayuntamiento de La Paz con la finalidad de tener un trato digno y mejoras en las diferentes modalidades de transporte en la ciudad de La Paz incluyendo transporte público, de carga, desechos, entre otros. Señala el director de transporte del Gobierno del Estado, Gavino Espinosa Vargas, que existen tres puntos importantes a trabajar. Transporte requiere de un proyecto, un proyecto integral en cada una de las modalidades donde esté representada la reingeniería, la reestructura, la modernización, el cambio. Además, la presidenta del Ayuntamiento de La Paz, Estela Ponce Beltrán, señala que dentro de las problemáticas más mencionadas en el área de transporte se encuentran los taxistas y el transporte público urbano. He platicado sobre todo con muchos de los compañeros taxistas, que a veces es, sin menoscabo de las otras ramas, donde más se ha sentido la crisis económica. Ese ramo de los estudiantes necesitamos ejercer un control más ordenado para que no se utilice este pretexto de la credencial o la no credencial y existe una exigencia en muchos casos. Durante la instalación del Consejo Municipal, transportistas aprovecharon para alzar la voz y declarar de qué manera se han visto afectados mediante administraciones pasadas. Entre las peticiones más señaladas se encuentran la adquisición de nuevos equipos, concesiones prometidas y la regularización de tarifas. Puede ser posible que tengamos muchos años solicitando una tarifa. Que se contemple la rampa hidráulica y los vehículos con transporte de suspensión. Si necesitamos tener unidades con las especificaciones que nos piden, como es una doble plataforma, una inclinación del carro, para que en caso de un desecho líquido no caiga el pavimento. Hacieron de otorgar concesiones en la administración pasada, 53 a los choferes que tenemos muchos años, pero se olvidó. El comité se instaló con la presencia de 52 vocales de los 61 invitados, entre ellos regidores, directores municipales, estatales y la participación de diferentes transportistas en la ciudad de La Paz. En fechas posteriores, los integrantes del Consejo pactaron realizar una agenda para iniciar con los puntos a tratar. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias.